Guatemala es mi país Y Cuico es mi municipio Pues donde yo nací Es bonito mi lugar Con mucho orgullo se los digo De nadie me despedí Cuando partí yo para el norte Solo su bendición De mis padres recibí Yo me vine sin pasaporte Aunque yo me encuentre lejos De la gente que yo quiero No, no me olvido De sus lindas tradiciones De los zones de marimbas Ni de sus bellas mujeres No, no me olvido Saludos de su amigo Misael Bravo Música Música Ahora que ya estoy aquí Yo me siento en un crucifijo Entre espada y pared Yo no sé si volveré Aquí también tengo a mis hijos Aunque cruce mil fronteras Del país que tanto quiero No, no me olvido De las siembras en sus campos Allá en la sierra cazando De los caminos angostos No, no me olvido Como olvidar las calles empedradas Mi gente campesina y sus pueblitos No olvido aldeas ni cantones Ni departamentos ni municipios Quiero agradecer Quiero agradecer El apoyo brindado De muchísima gente De México Que mi Dios los bendiga Yo ya me voy A Guatemala A Guatemala La la